Como bien dice el señor ministro, después de haber deliberado dos encuentros que hemos obtenido con las sociedades especializadas del país, y en especial en el día de hoy, que estuvimos en más de dos horas aquí deliberando la situación que tenemos en el país, hemos decidido iniciar la vacunación en niños con la vacuna Sinovac que está disponible en República Dominicana, y luego tendremos, cuando ya esté disponible la Pfizer, también seguiremos vacunando con Pfizer. Creemos que es un momento muy importante esta decisión consensuada, una decisión que podríamos decir de estado consensuada, para precisamente reducir la vulnerabilidad que puede tener el grupo de población pediátrica ante esta enfermedad COVID-19.